Vamos, no te entretengas ni te detengas, solo para quemarte a causa de tus penas. Aprende a abrir las alas, aunque te duelan, y alégate del suelo, que la vida es un vuelo. No mires hacia abajo, mira siempre al firmamento, y así verás la estrella de tus sueños. Vuela, vuela bien alto con la agilidad del viento, regálate el color azul del cielo.